A continuación, Sociedad Inclusiva Clasificación A Apto para todo público Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Sociedad Inclusiva Generando entornos accesibles para todas las personas A través de consejos, casos reales y herramientas Que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad Y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad Con la conducción de Gabriela Villagómez Sociedad Inclusiva Bienvenidos queridos televidentes de nuestro programa Sociedad Inclusiva Antes funcionaba todo el tema de Manuel Espejo Y han tenido distintos cambios y ahora se manejan con un nuevo plan ¿En qué consiste este plan Toda una Vida que manejan desde la presidencia? Muchísimas gracias Gaby El plan Toda una Vida es esencialmente una política pública Yo diría que el corazón de la política social del gobierno Que tiene como objetivo profundizar en una sociedad más inclusiva, más equitativa Pero sobre todo más humana Es el objetivo del plan Toda una Vida Y lo hace a través de sus siete misiones Con un enfoque de ciclo de vida que es fundamental Considerar las diferentes etapas del desarrollo de una persona Ver esta manera integral al ser humano No enfocarnos solo en ciertos servicios O en ciertas necesidades que tiene la persona Sino en ver de manera global su existencia También tiene un enfoque de derechos Y un enfoque de género Entonces como te comentaba El plan tiene siete misiones fundamentales Enfocadas en el ciclo de vida Empezamos con la misión Ternura Que se enfoca en los niños desde los cero hasta los cinco años Buscando una protección en este momento tan crítico de la vida del ser humano Después tenemos en esta misma línea del ciclo de vida Impulso Joven Enfocado justamente a las oportunidades y las capacidades para fortalecer Estas componentes de la vida de los jóvenes Después tenemos mis mejores años Que es justamente promover el acceso a derechos de las personas Que están ya en sus últimos años Justamente para que sean sus mejores Como busca el presidente Y luego tenemos ejes transversales Como es la misión Mujer La misión Las Manuelas Menos Pobreza Más Desarrollo Y Casa para Todos Esas son las siete misiones que conforman el plan Nosotros como Secretaría Técnica Tenemos algunas labores La una es la de coordinar Este es un rol fundamental Porque al concebir al ser humano como una integralidad Es necesario garantizar que el paquete de servicios que recibe la persona Sea global No nos sirve de nada que un niño reciba por ejemplo las prestaciones de salud Y no reciba las prestaciones de educación O del Ministerio de Inclusión Económica y Social O en el mismo sector de salud No nos sirve de nada que el niño reciba las vacunas Si no está yendo a los controles periódicos de salud Entonces el rol de la Secretaría es el de coordinar El de garantizar que el paquete de servicios sea completo Y hacer un monitoreo y una evaluación permanente Con el fin de evaluar uno a uno de manera nominal A cada uno de los individuos que conforman el plan Es una tarea bastante compleja Pero pensamos que es la única manera de garantizar Que se vayan cumpliendo los objetivos Y que realmente las personas que están en situación de pobreza Y de vulnerabilidad Que es el objetivo del plan Salgan de esta situación Tengan un piso de protección social Que les permita elevar su calidad de vida Y mejorar todo su entorno Y al ser este plan Todo un abanico de servicios Para las personas más necesitadas No vamos a poder abarcar todo en este programa Entonces en este programa Quiero, señora ministra Que nos centremos en el tema de las discapacidades Todo el tema de inclusión La misión Manuela ¿Cómo es que se empieza a formar esta misión Manuela? Y con lo que han venido acarriando Como mencioné al principio De Manuel Espejo Que se manejó desde la vicepresidencia Cuando el presidente era vicepresidente Y después se creó la Secretaría Técnica Para la Gestión Inclusiva en Discapacidades Y al eliminarse Ahora esto pasa nuevamente a la presidencia de la República ¿Cómo ha venido formándose esta misión? Bueno, solo dos aspectos adicionales Del plan Toda una Vida Además de la coordinación Tenemos la ejecución de dos programas El uno es justamente la misión Las Manuelas Y el otro es la construcción de comunidad en barrios Y creo que es un tema que podríamos tratar en otro programa Que es fascinante Porque es justamente como En los barrios de Casa para Todos Donde están las personas En mayor situación de vulnerabilidad Acceden a todo el paquete de servicios Y definitivamente una mejor calidad de vida En el caso de Las Manuelas Bueno, primero esto reivindica El compromiso permanente del presidente Moreno Por las personas con discapacidad y sus derechos Cuando llegamos al gobierno nos dimos cuenta Que lo que se había hecho con tanta intensidad Durante la vicepresidencia Lamentablemente fue perdiéndose de alguna manera Y sobre todo la articulación Es por eso que volvemos a esta figura de articulación Si bien consideramos que ha sido saludable Y que cada ministerio rector Tiene la capacidad para ir ejecutando Los distintos componentes de la atención A las personas con discapacidad Si vimos que era necesario volver a un ente articulador Es así como surgen Las Manuelas Y bueno, tienen una dinámica Muy parecida a la de la misión solidaria Emanuel Espejo Que como tú bien conoces Tuve un impacto fuertísimo en la sociedad Yo creo que es de las cosas De las mejores cosas que le ha pasado en nuestro país Poner sobre el tapete por primera vez La discapacidad Encontrar a esas personas Sensibilizarnos Y como dice el presidente Devolver la dignidad No a ellos sino a la sociedad Que es quien había perdido Al dejarles a un lado Entonces inspirados en esa dinámica De la misión solidaria Emanuel Espejo Retomamos esta dinámica Y hoy por hoy Las Manuelas vuelven a recorrer el país Y es necesario volver a hacerlo Porque han pasado 10 años Y van cambiando las condiciones Hay personas que fallecen Hay personas que nacen Entonces es necesario volver Siempre tenemos la impronta La misión de Manuel Espejo Es algo que nos inspira Y nos motiva día a día Pero digamos que hay muchos cambios Primero cambios En las nuevas personas Que vamos identificando Pero también en la metodología Porque también hay un aprendizaje Hay una curva de aprendizaje Y además la madurez del país En temas de discapacidad Es totalmente otra En un inicio era ir identificando Ir conociendo Ir aprendiendo también Porque era la primera vez Que el país se enfrentaba A un reto tan grande Hoy por hoy ya tenemos Toda esa experiencia Entonces podemos hacer Otra dinámica ¿En qué cambia hoy por hoy La coordinación de las Manuelas? Bueno, primero la identificación Puerta a puerta Mantenemos ese modelo En la dinámica de brigadas Tenemos actualmente 300 Manuelas Que recorren el país Acompañadas de militares Que nos ayudan En la cartografía Y en la ubicación 300 Manuelas Quieres decir 300 personas Que están ahí Haciendo todo el diagnóstico Sí Nosotros llamamos Manuelas Con muchísimo cariño Porque además Es el nombre que se ganaron Después de todas Estas personas que trabajamos Como dice Rocío de Moreno Toda mujer solidaria Es una manuera También inspirada En nuestras cinco manuelas Entonces sí Digamos estas manuelas O estas gestoras de casos Que es como les llamamos ahora Junto al médico del barrio Y junto a técnicos De inclusión del MIES Y a los militares Recorren el país Puerta a puerta Buscando a las personas Con discapacidad Entonces ahí Se identifican A las personas con discapacidad Se completa El registro social 2018 Que es importantísimo Para conocer La situación global De la persona Y se deriva A las instituciones De acuerdo A las necesidades Que tenga la persona Y finalmente Lo que estamos innovando Este año Es la generación De un plan de vida Que esto para mí Es maravilloso Porque ayuda A que la persona Puede identificar Qué es lo que quiere De su vida De acuerdo a sus condiciones Y a sus posibilidades Y nosotros le ayudamos Y le ayudamos Porque somos unos facilitadores Quien tiene la responsabilidad Sobre su vida Es del individuo Entonces nosotros somos gestores Que acompañamos el proceso Y que vinculamos A los distintos servicios Del Estado Para que puedan alcanzar Estos objetivos Es decir que Bueno Los ministerios En su momento Cuando ya se cerró Esta secretaría técnica Que estaba a cargo De la misión Manuel Espejo Ellos ya asumieron Algunas responsabilidades Pero aparte De esas responsabilidades Que tiene cada ministerio En el tema De económico y social Que no es del MIES De productividad Como del MIPRO Educación Trabajo En fin Tienes cada ministerio Que va manejando Todos estos temas Que antes se manejaba Desde Manuel Espejo Ustedes aparte de eso Tienen nuevamente Un levantamiento De datos De personas Que tienen algunas necesidades Ustedes ¿Cómo determinan Qué persona va a ser Beneficiario Del plan de vida Que ustedes están proponiendo? Bueno Como te mencionaba Nuestro grupo Objetivo principal Son las personas Que están en pobreza Y pobreza extrema Entonces nosotros En el territorio Identificamos En base a un mapa caliente Vamos buscando A las personas Que están en esos territorios Sin embargo Tú sabes que el acceso A los derechos Tiene que ser universal Entonces cualquier persona Que tenga discapacidad Puede ser beneficiaria De la misión Y de los servicios Que ofrece el Estado Sin embargo Las personas que buscamos Nosotros Son aquellos que están En estas situaciones De pobreza extrema Ahora Para articular con los ministerios Ustedes se rigen En varias políticas públicas ¿Qué tipo de enlace Tienen en esto De las políticas públicas Para generar el plan? Bueno Primero Una extraordinaria relación Entre los ministerios Creo que eso es fundamental Esta convocatoria Que hace el presidente De poner en prioridad El acceso a los derechos De las personas Con discapacidad Creo que ese compromiso Que el presidente Ha motivado Nos permite a todos Los ministerios Saber que esa Es la ruta Que debemos seguir Y en ese momento Las cosas se facilitan Muchísimo En el tema de articulación Ya en la parte técnica Como te mencionaba Para nosotros El plan toda una vida Cada una de sus misiones No tiene sentido Si es que no es una articulación Si es que no cumplimos Con un paquete de servicios Creo que esa es la gran innovación En el tema social Que este gobierno ha emprendido Cada misión Cada grupo etario Tiene un paquete de servicios Que debe recibir en su totalidad Para garantizar Justamente los objetivos En ese sentido El paquete de servicios De la misión Tiene algunos componentes El primero es la identificación Y promoción de derechos Que es lo que hacen las manuelas Desde el primer acercamiento Identificamos a las personas Derivamos las cosas urgentes Como por ejemplo Personas que no tengan Un carnet de discapacidad Personas que necesitan Una atención médica urgente O la inclusión en un bono Por ejemplo Ayudas técnicas Ayudas técnicas Eso es Y debe ser De forma inmediata El segundo paso Es la elaboración Del plan de vida Y las manuelas Hacen este seguimiento continuo Pero dentro de estas derivaciones Tenemos Como vengo mencionando Algunas otras Componentes Por ejemplo La seguridad en los ingresos Para esto Trabajamos articuladamente Con el Ministerio de Trabajo Para fortalecer Las capacidades de las personas E incluirlas de manera Laboral En los espacios competentes Porque es importantísimo Que las personas con discapacidad Al igual que todas las demás Encuentren un espacio Laboral De acuerdo a sus capacidades De acuerdo a sus gustos Y deseos también Como cualquier otra persona Entonces Motivamos a través Del Ministerio de Trabajo Este tema Así como El de los sustitutos En este mismo tema Del aseguramiento de ingresos Tenemos también Las pensiones O las Trasteces monetarias Que ahora ya no es tanto Con el bono Sino que van generando Entre ellos mismos Esta capacidad De poder acceder A algún trabajo Y tener sus propios Sí, mira Yo creo que hay que dividir En dos Hay personas Y tenemos que reconocer La mayor cantidad De personas Que están en condiciones De trabajar Pero también debemos Reconocer que hay personas Que por su misma discapacidad No pueden hacerlo Y personas que también Necesitan por situación De pobreza Un apoyo Para eso tenemos Para eso tenemos La pensión De discapacidad Que es para esas personas Que pudiendo trabajar El entorno familiar Les obliga a requerir Un apoyo Que les permita Al menos tener Una oportunidad Para alimentarse Para movilizarse Actualmente Estamos entregando Alrededor de 130 mil Pensiones Y el bono Joaquín Gallegos Lara Que para mí Es una de las cosas Más maravillosas Que se ha hecho En este país Porque reconoce A estas personas Que están en una situación De pobreza En una situación De discapacidad severa Pero sobre todo En una situación De dependencia Es importantísimo Hacer esta aclaración Porque no todas Las personas Con discapacidad Requieren un bono Requieren simplemente Que esas personas Que no pueden trabajar Entonces Hay que dividir en dos Por un lado Aquellos que pueden trabajar Tienen que trabajar Y tienen que trabajar En un espacio digno Y las que no Es correcto Y es lo deseable Que tengan esta pensión Que les permita Sobre todo A la persona cuidadora Darle toda La atención A la persona Que está a su cargo Ahora Hay algo muy importante Porque claro Ustedes dan esta apertura Para que ellos De acuerdo a sus capacidades Pueden empezar A generar un empleo O integrarse A algún empleo Pero todavía Estamos luchando Con este tema De la sociedad Que no es Completamente inclusiva ¿Qué están haciendo Ustedes para erradicar La discriminación? Bueno yo creo Primero hay que mencionar El modelo En el cual nos basamos Nosotros Si bien yo mencioné Que todo el enfoque El plan Toda una vida Tiene un enfoque De derechos Si en el tema De discapacidad Nosotros manejamos Un modelo social Un modelo social Que reconoce Que la discapacidad No está en la persona Sino en el entorno Realmente Quien tiene la discapacidad Es la sociedad Que no puede Equiparar las oportunidades Para que una persona Que tiene cierta deficiencia Pueda tener acceso A los mismos derechos Entonces nosotros Trabajamos A favor De que la sociedad Va eliminando Las barreras Ese es el enfoque Que nosotros tenemos Tú recordarás Que antiguamente La discapacidad Se enfocaba Desde otras perspectivas Teníamos el enfoque Este Religioso Donde a veces La discapacidad Se veía como un castigo Y es real En la historia Sucedió eso Y gracias A Dios Hemos evolucionado Y hoy por hoy Tenemos esta mirada Ya no médica Donde había esta Dinámica rehabilitadora Sino que ahora vemos Esta mirada humanista Esta mirada social Donde el individuo La persona con discapacidad Tiene igual dignidad Que cualquier otra persona Y es la sociedad Quien debe Ella sí Rehabilitarse Y cambiar Para mejorar las condiciones Dentro del modelo social Es importantísimo También considerar Que la autonomía De las personas Todas las personas Con discapacidad Tienen derecho A tomar decisiones Sobre las cosas Que le competen En su vida A veces pensamos Que una persona Que tiene una discapacidad Intelectual No tiene derecho A trabajar O a pensar O a decidir Sobre todo a decidir Y con muchísimo cariño Y con muchísima Protección Y con una mirada Asistencialista Tratamos de protegerle Cuando muchas veces Nos saltamos del primer paso A preguntarle ¿Qué es lo que quiere? Y creo que esa es La base fundamental Reconocer que la persona Además de la dignidad Es una persona autónoma Y además tiene derecho A participar en todos Los ámbitos de la sociedad En el ámbito político En el ámbito cultural En el ámbito educativo En el ámbito social Laboral Entonces yo creo Que ese enfoque Esa mirada Y esa propuesta Que nos ha hecho El presidente Moreno Durante estos 10 años Y que siento que cada vez Se fortalece más En el ideal Y en el imaginario De las personas Es una manera De romper con estas brechas Sin embargo Tú tienes toda la razón Al decir que nos falta Mucho como sociedad Y es dificilísimo Por ejemplo Que la empresa Entienda esta mirada Muchas veces De ellos por cumplir Con la ley O por sentirse bien También Dan acceso Que las personas Trabajen Pero nunca le preguntan En qué quiere trabajar Y tú ves Muchas veces con discapacidad Trabajando en limpieza En mensajería Y no te digo Que no sean trabajos dignos Pero quizás No es lo que la persona Quiere o lo que la persona Puede hacer También pueda llegar a ser Claro Porque puede tener Muchas otras capacidades Que no sean estas capacidades Básicas para cualquier empleo Así es Entonces yo creo que lo primero Es cambiar este enfoque mental De que la discapacidad No es una limitación Y de que la discapacidad Es un resultado De una sociedad Que no quiere reconocer Estas diferencias Porque no quiere hacer Un esfuerzo Probablemente Porque desconoce Entonces el trabajo También tiene que ver Mucho con la comunicación Por eso agradezco Muchísimo este espacio Porque la comunicación Es fundamental Dar ese salto Entre el asistencialismo Entre la caridad Y ir hacia la igualdad De derechos Creo que eso es radical Tú también puedes Puedes salir Puedes hacer las cosas Igual que el resto Por eso mismo Me voy a enfocar también En esto ¿Cómo se pone Se ejecuta el plan De atención Para las personas Con discapacidad Desde la misión Pero sobre todo ¿Cómo se da un seguimiento? Porque claro Ya tuvimos esta experiencia Que se acabó Todo el tema De Manuel Espejo Y empezó a decaer Todos los servicios Para personas con discapacidad Ahora tenemos dos años más De este gobierno Quien sabe Que vaya a pasar después ¿Cómo nosotros Vamos a sostener Esta atención Para las personas Con discapacidad Y para todas Las personas Involucradas En este plan Si es que En algún momento Se acaba este gobierno Y entonces Tal vez ellos Se van a sentir Desprotegidos de nuevo Porque dicen Sí, bonito Cuatro años Estuvimos ahí Que nos visita La señora La primera dama Con todo el personal Del planta de una vida Y nos dan la atención Y después Que se acaba Este gobierno ¿Qué va a pasar? Bueno Creo que la gran diferencia También que estamos Haciendo nosotros En este momento Y que aprendimos También de la experiencia Se hicieron muchos registros Llegamos a conocer A detalle Que es lo que buscaba El presidente En ese momento Como vicepresidente Encontrar dónde Quiénes son Y en qué condiciones Están las personas Con discapacidad Fue maravilloso Pero también es real Que los datos se perdieron Y que esas personas Luego no las podemos encontrar Y justamente por eso Hemos hecho una gran innovación Que es el levantar El registro social Con un componente De discapacidad El registro social Se ha levantado históricamente Es una manera De focalizar Los servicios sociales Del estado Pero casualmente Nunca se consideró Un componente De discapacidad En este gobierno Se lo está haciendo Hay diez preguntas De registro social Que corresponden Todo un módulo Que corresponde a discapacidad Y este registro Es un registro administrativo Que queda en bases de datos Y en diferentes instituciones Del gobierno Supongo yo Esta es una base única De la cual se alimentan Todas las instituciones Y permite tener acceso A las diferentes necesidades De la persona Entonces este es un registro Súper sólido Que no puede ser vulnerado Y que quedará permanentemente En la historia Y que se va actualizando Permanentemente Entonces una vez Que se acabe este gobierno O suceda lo que suceda Este registro Tiene que actualizarse nuevamente Y la base ya está sentada Entonces es una tranquilidad De que el trabajo Que estamos haciendo No va a diluirse O va a perderse Al menos en cuanto a datos Y esa es una manera De garantizar continuidad Pero otra manera fundamental De garantizar continuidad Es generando corresponsabilidad En los ciudadanos Que los mismos Empoderar a la gente Totalmente Para que ellos sean también Los que sigan adelante Sin necesidad De una persona Un líder Una cabeza Que esté ahí Asistiendo De acuerdo Yo creo que ese trabajo Que hizo el presidente En su momento Hace 10 años Es algo que jamás Va a perderse Ese reconocer la dignidad De las personas con discapacidad Y el orgullo Que generó en ellos Es algo que nunca más Vamos a perder Y que nuestra obligación Es irlo fortaleciendo Y de esa manera Garantizar Que esta política No se pierda jamás Y que el país Siga siendo un referente A nivel internacional Creo que como ecuatorianos Tenemos que sentirnos orgullosos De lo que hemos hecho De lo que hemos ganado Como sociedad Al reconocer Los derechos De las personas Con discapacidad Y yo quiero mencionar También todo el reconocimiento Mundial e internacional Y la vigencia Que tiene la política De discapacidad Del presidente Moreno Actualmente tenemos Una serie de pedidos Internacionales De que el presidente Asista a foros internacionales Nos acaban de invitar A Qatar Para que hasta finales De este año El presidente Inaugure un evento Vamos a participar De la cumbre De discapacidades En Argentina Vamos a presidir Este año El buró En Naciones Unidas Por los derechos De las personas Con discapacidad Hay un evento De investigación De diversas universidades Americanas Que se quiere hacer En Ecuador Vamos a participar Del programa Iberoamericano De discapacidades Es un sinnúmero De iniciativas Que nos reconocen Afuera nosotros A veces Sin que nosotros Nos demos cuenta A veces sin nosotros Valorarlo Así que mi invitación También es a que Reconozcamos Que estemos orgullosos De lo que se ha hecho En este país Por el tema de discapacidad Estamos siendo un modelo Pero eso también Nos motiva Para seguir adelante Y no estancarnos Allá llegamos a un punto Y no podemos quedarnos ahí Sino seguir avanzando Así es ¿Cómo vamos a seguir avanzando? ¿Qué proyectos tenemos ahora En la misión Manuelas Para poder seguir avanzando Con estas ayudas? Bueno En primer lugar El crear este plan de vida Esto es algo Que no lo hemos hecho Lo estamos implementando En este año Esto nos va a permitir También garantizar A largo plazo Una persona que pueda proyectar Qué es lo que quiere No de aquí a dos, tres, cuatro años De una coyuntura política Sino lo que quiere de aquí A lo largo de su vida Y esto Nuestra idea sería Generarlo como una política De Estado Que permita a cualquier gobierno Hacer un seguimiento De cómo se está cumpliendo Estas necesidades Este cruce de necesidades Con responsabilidad De obligaciones De la persona con discapacidad Esto se hace en otros países Y es maravilloso Porque te permite Ver esa participación De la persona con discapacidad En las decisiones De su vida Creo que eso es lo fundamental Además de la familia Y la comunidad Que vienen a participar Conjuntamente con la Es un componente maravilloso Que te agradezco Que lo menciones La familia Es un involucrado central En esta dinámica Para nosotros La atención Integral A la persona con discapacidad Involucra A la familia Y a su entorno Eso también En una mirada Social de la discapacidad Así que es fundamental Hacer ese seguimiento Pero además Seguir complementando Y fortaleciendo Todos los servicios Habíamos hablado De lo que hacen En las manuelas De la seguridad En los ingresos A través de los bonos Del trabajo Pero también La parte educativa Es fundamental El fortalecimiento De capacidades Tanto en los niños Desde pequeños Tratando de garantizar Una educación inclusiva O bueno Por lo pronto Una educación Especializada Como transición Ver también Que hay esa Esa posibilidad Siempre viéndolo Como transición Porque lo ideal Es que los niños Estén incluidos En una educación Formal Donde puedan Compartir con Sus pares Y fortalecer También las capacidades De aquellos Que no pudieron Incluirse Y que hoy Son adolescentes O adultos Que también Requieren De alfabetización O de fortalecer Sus capacidades En esa misma línea Es importante El fomento De la autonomía Y de los cuidados Que es los servicios Que ofrece el MIS A través de los centros Diurnos A través de los servicios De cuidados Para aquellas personas Que requieren cuidados Y de fomento De capacidades Pueden tener sus capacidades Igualmente el MIS Ofrece una modalidad De atención domiciliaria Para aquellas personas Que requieren O que no pueden salir De sus domicilios Y obviamente El componente de salud Que es fundamental No desde una mirada Rehabilitadora No siempre se necesita En discapacidad De un tema rehabilitador Pero sí un tema De prevención De atención Oportuna Y finalmente La prevención Y detección de violencia Que es fundamental Los índices de violencia En personas con discapacidad Son bastante altos Y hemos creado rutas Con el Ministerio de Justicia Y cuadritos manuelas Para que detecten En territorio Cuáles son las dificultades Que están teniendo Y poder manejarlas Y controlarlas Ahora Una y otra vez Ha mencionado en este programa Que tenemos la normativa O sea Maravillosa Ya en este país Para todo el tema De atención Sobre todo En temas de discapacidad Lamentablemente No siempre se aplica Sabemos que tenemos La normativa Sabemos cuál es la normativa Pero no siempre se aplica Están manejando Algún mecanismo De control Seguimiento Para que esto Ya se ponga en práctica En todas las instituciones Empezando obviamente Las estatales Pero también Llegar a las privadas Porque hay veces Que dicen No Yo soy privada Entonces Yo decido Cómo manejar A mi personal O mi empresa O mi institución Igual en temas Educativos De salud Etcétera Entonces ¿Qué están haciendo ustedes Para poder hacer Un seguimiento Y control Para cumplimiento De la normativa? Bueno En el tema laboral Por ejemplo El Ministerio de Trabajo Tiene este personal Que se encarga De controlar Y vigilar Permanentemente Que las empresas Estén cumpliendo Con las obligaciones Que tienen Este es un tema Normativo Que muchas veces Y yo creo Que tiene que estar Acompañado De una sensibilización Y de una socialización Esta es una labor Que hace En el ámbito laboral El Ministerio de Trabajo Si hay un acompañamiento En cumplimiento De la normativa Y como tú conoces Del CONADIS También como observatorio Es el indicado Para ir haciendo El seguimiento Y para darnos Observaciones A los ejecutores Para ir solventando Y cada vez mejorando En el cumplimiento De la ley Como tú dices Tenemos un marco legal Maravilloso Admirado a nivel internacional Pero sí Es verdad Que nos falta Seguir afinando En el cumplimiento De las políticas Parte de nuestra labor Es de esa también Listo Bueno Voy a hacer una pregunta Antes de que nos des Un mensaje final Para terminar este programa ¿Cómo se funde la misión? Bueno El presidente Moreno Dentro de la priorización Que ha hecho De este tema Se ha considerado Desde la planificación Del año pasado Un proyecto de inversión Que contempla Estos cuatro años Y que nos permitirá Atender a las 460 mil Más o menos Personas con capacidad Que consideramos Que podrían existir En el país En situación de pobreza Y pobreza extrema Con un proyecto De inversión Que está financiado Previamente De 25 millones De dólares Que nos permite Hacer este seguimiento Y este acompañamiento Continuo a las personas Con discapacidad Es decir Estos recortes Presupuestarios Que tenemos En este momento Vista la situación Del país No van a afectar A la atención De las personas Con discapacidad En absoluto Está garantizado El presupuesto Para la atención A las personas Con discapacidad Y de hecho Tú sabes Que las medidas Económicas Que se han tomado Son justamente Para garantizar Los recursos Fiscales Y los recursos De inversión Que permitan Garantizar Todas las prestaciones Del sector social Así que por ese lado Estamos tranquilos Y seguimos trabajando Con muchísima ilusión Bueno Y para terminar Quería que nos dejes Un mensaje Señora Ministra Por favor A nuestros televidentes Que nos deje Un mensaje Sobre todo Este tema Del plan Toda una vida De cómo ellos Pueden acceder A estos beneficios Y cómo ellos Pueden salir adelante Utilizando los recursos Que tenemos ya A través del Estado Bueno Como se ha mencionado En este programa El plan Toda una vida Busca justamente Mejorar las condiciones De vida De aquellos Que más lo necesitan Las personas Están en pobreza Y pobreza extrema Nosotros Tenemos una dinámica De ir a territorio De buscar A las personas Que están En estas situaciones A través de los distintos Servicios A través de la universalización De los servicios De salud De educación Todo aquello Que tenga que ver Con mejorar La calidad de vida De las personas Es el plan Toda una vida Así que Sobre todo Sobre todo invitar Que pueden acceder Que pueden acceder Entonces Agradezco mucho Su participación Gracias por estar aquí Y gracias De una vez Por seguirnos Acompañando En los siguientes programas Muchísimas gracias Gaby Cuenta con nosotras Gracias a ustedes También por acompañarnos Una vez más En este su programa Sociedad Inclusiva Gracias por estar Siempre también Pendientes De la erradicación De la discriminación De las personas Con discapacidad Un gusto Y hasta pronto Las opiniones Vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva Responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF Presentó Sociedad Inclusiva Generando entornos Accesibles Para todas las personas A través de consejos Casos reales Y herramientas Que nos permitan Eliminar las barreras En la sociedad Y nos ayuden A desarrollar La salud emocional En nuestra comunidad Con la conducción De Gabriela Villagómez Sociedad Inclusiva